¿Qué es el Congreso de la Unión? ¿Qué es el Congreso de la Unión? ¿Qué es el Congreso de la Unión? Entonces no saben ni qué solicitar. Yo creo que desconocen el tema, para mí me queda claro que desconocen el tema por Leonardo Valdés y que están dando vueltas y girando, sin embargo nosotros estamos haciendo lo necesario, buscando los documentos que consideramos importantes y actuar e implementar acciones que verdaderamente apoyen, no la recuperación del territorio, porque el territorio no se tiene que recuperar, de nosotros es de Campeche, sin embargo para poder justificar claramente que esto nos pertenece. ¿Hay una laguna legal en el asunto de la Unión? ¿Para cuánto se ha erogado? ¿Cuánto se ha erogado? Bueno, el gasto ha sido lo necesario, no tengo una cantidad aproximada, pero se han hecho los movimientos necesarios para acudir tanto a Calatmul como para el Distrito Federal, como para ser parte de alguna difusión, pero no tengo un punto de saldo. Gracias.